En el curso del presente año son 25 los vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, 16 de ellos reincididos por Aeroméxico y los restantes 9 suspendidos a causa del mal tiempo. Dieron a conocer autoridades de servicios estatales aeroportuarios que indican que la mayoría de las cancelaciones hechas por la empresa son por mantenimiento de los aviones, otras por falta de tripulación o por situaciones operacionales. Así mismo se dio a conocer que en el presente año la mayoría de los días han presentado una buena situación climatológica y el hecho es que solamente una vez que se desviaron vuelos hacia el aeropuerto de Apodaca por malas condiciones climáticas. En cambio, en cuanto a vuelos que van a Monterrey, en tres ocasiones se han enviado al Plan de Guadalupe. Respecto al vuelo matutino de este miércoles volvió a llegar atrasado ante la desesperación de una buena cantidad de pasajeros que esperaban el servicio cedera tiempo. Y al menos en esta semana, ningún día se ha respetado el horario de llegada. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.